Te lo mereces, ya eres todo un grande, tú sigue luchando y deja de esforzarte Como te he dicho antes, felicidades por tu millón, y ahora todos bailamos al ritmo de esta canción Y vete, y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al timba VK Y vete, y escucharte cantar, tiri viki, báilame, no te vaya a parar Y vete, y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al timba VK Y vete, y escucharte cantar, tiri viki, báilame, no te vaya a parar ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡No! ¡Hijo mío! ¡Papa! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¿Estás dentro de cochila? ¡Me están comiendo! ¿Estás en el estómago? ¡No! ¡No! ¡Que yo voy para allá! ¡Estás llegando al estómago! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Mi hijo! ¡Hijo mío, lo siento! ¡Me tengo que ir a buscar ayuda! ¡Que yo solo no puedo contra ese bicho! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aparta, aguanta! ¡Chavales, dejadme los comentarios si queréis que vuelva por mi hijo! Y quién me pueda ayudar, alguien que sea experto en reptiles Alguien que sea experto en reptiles, ¿quién me pueda ayudar? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Déjame en los comentarios! ¡No lo sé! ¡Que no puedo, hijo mío! ¡Que se me mata a mí solo! ¡Voy a por ayuda! ¡Adiós! Y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al Simba VK Y escucharte cantar, siri, viki, bailame, no te vaya a parar Y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al Simba VK Y escucharte cantar, siri, viki, bailame, no te vaya a parar